Que estas imágenes son las últimas registradas en video del Alberto Fujimori que falleció anoche. Son las últimas y tienen esa calidad de una simpatizante que lograba para saludarlo. Entonces lo registra, registra una sonrisa, pero ya no puede hablar con facilidad de Alberto Fujimori. Creo que es un registro que se compartió en la red social X y era así, una simpatizante que le decía Quiero saludarlo, ingeniero. Y hay un salto abrupto de ese Fujimori que tras el indulto comenzó a aparecer en redes ya prácticamente haciendo campaña donde se le veía lúcido, perfecto, y este ya vemos, hay una persona deteriorada. Y esto es el golpe también que te da la terapia, ¿no? Claro, porque además lo estaba comentando, lo comentaba su médico de cabecera, que a él se le detecta un cáncer de lengua que se lo observan para ver si lo pueden operar y ya lo ven en un estado en el que dicen no es operable. Ahí es donde él firma un consentimiento para no hacer la radioterapia ni la quimioterapia, sino este nuevo tratamiento. Pero como ha explicado el doctor, este tratamiento puede tener contraindicaciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que con estas contraindicaciones, como bien nos ha explicado, pues parece ser que empezó a tener problemas en la garganta, empezó a tener problemas para poder respirar, y ahí es cuando el día de ayer amanece con problemas para respirar, le ponen oxígeno, se agrava, parece ser que empieza a hincharse, y como comenta, minutos más, minutos menos de las seis de la tarde fallece. Sí, claro, la noche previa ya en un nivel de inconsciencia, lo ha dicho el médico, ha dicho el médico que ya el oxígeno le faltaba, le costaba respirar, y es también el relato que dieron ayer los que se acercaron a verlo. Tenías ex parlamentarios diciendo abre los ojos, dice unas palabras, te escucha, pero se vuelve a dormir, de una persona que ya estaba despidiendo. Claro, Santiago, y eso explica el por qué iban vestidos de negro, muchos de ellos, eso explica el por qué la convocatoria de los más cercanos de ese núcleo fujimorista puro y duro que llegó a la casa de Keiko y que detenía esta situación. Y las palabras de Alberto Aguinaga, el presidente, está luchando. Quiere decir que estaban esperando básicamente su último aliento. Sí, tal cual. Así de, si quieres, planificado también fue este ingreso de amigos y familiares hasta un momento donde se puso muy mal entre las tres, cuatro de la tarde y se salió a restringir las visitas. Entonces, ha sido una larga jornada, me parece, y la idea que también se tuvo al inicio era la caída que tuvo, la fractura de cadera que tuvo. Pudo haber agravado, como pasa con muchos adultos mayores, que una persona adulto mayor está con un tratamiento médico, tiene una caída, tiene un tropiezo y su salud se deteriora rápidamente. Pensábamos que ese era el escenario, pero el médico ha aclarado que ha sido la respuesta a un nuevo tratamiento para el cáncer. Sí, Santi, lo que dice también su doctor, de que para él era todo un futuro alentador en cuanto a su enfermedad. Él quería seguir evolucionando y quería seguir probando una nueva opción para recuperarse. Y yo decía que no era ajeno a la realidad del país porque siempre comentaba en Twitter y en Twitter siempre se comunicaba con todos sus simpatizantes. Y ahí fue donde este año pues él comunicó que tras, él pensó que tras una larga lucha contra esta enfermedad que ya estaba avanzada y había visto alguna mejoría, nuevamente ingresaba porque le habían detectado este nuevo tumor. Había compartido todo eso. Gracias. Gracias.